El día de hoy vamos a ver estos dos temas, la separación y la expiación, y son del comienzo del capítulo 2. Y vamos a hacer una respiración para liberar absolutamente todo y vamos a comenzar. Entonces les pido que tomen una postura cómoda, que cierren sus ojos y vamos a inhalar y exhalar. Y les pido que pongan atención en cómo está su cuerpo en este momento. Empiecen a inhalar y exhalar, empiezan a sentir cómo es este proceso de respiración. Ahorita no cambien nada, nada más observen. Inhalen y exhalen y dense cuenta cómo es su respiración. Perciban cómo entra el aire a su cuerpo, cómo sale el aire suavemente, y observen si su respiración es profunda, si es lenta, si es corta, si es larga, si es nada más en la parte superior de su cuerpo, o la hacen desde el tórax, o la hacen desde el estómago, no cambien nada. Con aceptación, dense cuenta de cómo respiran. Perciban las sensaciones que tienen ahorita en su cuerpo, qué sienten, cómo están en este instante. Sientan su cuerpo. Perciban los lugares de su cuerpo donde sientan tensión, en qué lugares de su cuerpo sienten calor o frío, qué partes de su cuerpo están relajados. Ahora sientan la postura de su cuerpo. Tense cuenta cómo están, cómo está su cuello, cómo está su columna, cómo están sus brazos. Esto es un proceso de darse cuenta. Y ahora vamos a darnos cuenta de los pensamientos que pueden llegar a su mente. Si a ustedes algún pensamiento les llega a la mente, obsérvenlo sin ponerle atención, regresen a poner atención a su respiración y dense cuenta cómo esos pensamientos se empiezan a desvanecer. Ahora vamos a inhalar profundamente de una manera que nosotros elegimos hacerlo. Vamos a inhalar por la nariz. Háganlo de manera profunda y lenta. Llevan este aire expandiéndolo por todo su cuerpo y van a atraer del universo la paz. Expandan esa paz en todos ustedes y exhalen liberando cualquier resistencia. Vamos a soltar ese ego que no nos deja reconocer quién somos. Vamos a inhalar nuevamente de una manera amable y profunda y vamos a traer el amor. Vamos a permitir que este amor se expanda en todo nuestro cuerpo con aceptación. Recibimos todo este amor y exhalen soltando toda preocupación y vamos a comenzar a centrarnos en este momento presente y vamos a prepararnos y vamos a abrir este curso de milagros. Vamos a pedir la presencia de la Santísima Trinidad para que sea esta luz quien nos guíe en el aprendizaje del día de hoy. Cuando estén listos pueden abrir lentamente sus ojos. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a trabajar con el capítulo 2. Nada más vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto. Primero vamos a comprender que los milagros no son actos de magia. A ver, recuerden, escríbanme aquí en el chat para ustedes qué van a ser estos milagros que estamos aprendiendo en este curso. El primer milagro, en mi opinión, es el cambio de percepción. ¿Cuál va a ser el objetivo de este curso? El objetivo, a ver, quiero que me compartan a ver qué es lo que se les ha quedado de lo que han visto, de lo que han aprendido. Aquí los estoy leyendo, ¿sale? El objetivo es que aprendamos a dejar de ver el mundo desde la dualidad. Exactamente, Lucila, vamos a empezar a desaprender. ¿Pero qué vamos a desaprender? Vamos a desaprender la forma en la que hemos aprendido a percibir la realidad. El objetivo es verdaderamente conectar con la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad no es lo que nuestra mente ha interpretado de muchísimas cosas. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Yo puedo estar viendo las cosas desde el mundo del ego o a través de los ojos del amor, a través de la conciencia de unidad. Y yo me voy a dar cuenta que no me encuentro en esta visión santa, que no me encuentro en la verdad, cuando yo siento en mí emociones como miedo, angustia, enojo, ira, coraje, cualquier emoción que me saque de mi paz. Es un recordatorio para que yo sepa que no estoy percibiendo con los ojos verdaderos. Y cualquier evento que me sucede a mí es una invitación para poder volver a regresar y conectar con lo que es la verdad. Y la verdad es el conectar y reconocer que estamos unos unidos al creador, que no estamos separados, que todos estamos unidos. Y en esta unidad nosotros estamos reconociendo quiénes somos. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice Dulce, el cambio de percepción y ver el amor en todo. Que todos seamos uno y nunca hemos salido del paraíso. Exactamente, Dulce. Es aprender a reconocer que sólo el bien es real. Justo, José María. Que nuestra percepción es alterada a partir de la interpretación de malas experiencias. Y no necesariamente que sean malas experiencias, Marisela. Nosotros aprendemos cuando somos niños, pues nos enseñan qué es, no sé, qué es esto, ¿no? Es un recipiente o un bol. Pero si yo nunca lo hubiera tocado, a lo mejor la primera vez que lo ves, puedes hasta pensar que es un platón para la sopa, ¿no? Después de que yo, alguien me explica que lo uso para generar un sonido y que se llama bowl tibetano y me cuentan de dónde viene y todo, yo ya le doy un significado y yo ya creo una percepción de lo que es esto. Entonces los ejercicios que hemos ido aprendiendo, o sea, no es que hemos tenido una mala experiencia que nos dice cómo son las cosas, sino a partir de dónde hemos nacido, nos dicen cómo tendríamos que vivir, nuestro tener que ser, nuestras costumbres. No es lo mismo lo que pensamos hoy de una cosa, por ejemplo, de las ideas acerca de cómo es la Tierra hoy o hace 600 años que a una concepción completamente diferente. Entonces, no necesariamente vamos a cambiar la percepción porque hayan sucedido cosas malas en nuestras vidas. Más bien, vamos a conectarnos con lo que es real y es importante de que entendamos que aquí vamos a aprender, un aprendizaje muy importante es dejar de juzgar. Y a partir de ahorita ya no vamos a poner etiquetas que si una experiencia es mala o una experiencia es buena. Sé que es difícil proponerles esto, ¿de acuerdo? Porque pues hemos estado aprendiendo, hemos aprendido a clasificar las cosas como buenas o malas. Y la idea es empezar a ver las cosas como son y comprender desde el amor que absolutamente todo es bueno, que a veces estoy percibiendo desde el ego y eso es lo que me da otra percepción de las cosas. Entonces voy a platicar como una historia. A ver, déjame leer lo que dice aquí Griselda. Es quitar las creencias e ideas que nos inculcan y lo curioso es en este proceso, en algunos ejercicios me ha dolido la cabeza. ¿Por qué crees que te duele la cabeza, Griselda? La cabeza a veces duele porque estoy luchando contra el ego. El ego, esta mente racional que no quiere, no quiere hundirse y va a revelarse a todas estas ideas que estamos como dándole de batazos y estamos acabando y haciendo, estamos empezando a pulverizar toda esta forma que aprendimos a ver. Y sí, Miriam, es percibir las cosas de una manera diferente. Fuimos condicionados a clasificar como buenos y malos, pero nosotros está aprender a no juzgar. Nada va a ser ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Sé que es un reto complicado porque, híjoles, cuando algo nos duele, cuando alguien nos hace sufrir, cuando algo nos pasa, pues lo queremos tachar como algo grave, como algo malo, pero vamos a ir aprendiendo de todas experiencias cómo nos pueden conectar con el amor. Entonces voy a platicar una historia de cómo podríamos ver todo este proceso de la separación. A ver, no significa que esta sea la realidad de cómo pasaron las cosas. Es una forma de poder interpretar qué fue lo que sucedió y por qué estamos viviendo en lo que le llamamos un sueño. Entonces, bueno, les pido que lo tengan un poquito de apertura como para entender esto, si quieren después lo pueden desechar, pero es una de las maneras en las que se puede explicar el por qué estamos viendo las cosas de una forma separada, ¿de acuerdo? A ver, en un inicio de la creación solamente existía, vamos a llamarle, o sea, yo a mí me gusta llamarlo Dios, pero podemos llamarle la fuente universal, podemos llamarle la conciencia, la fuente, el todo, ¿no? Y esto, esto se expandía. Una de las cualidades de esta divinidad es la expansión. Entonces, se está expandiendo, está compartiendo esta luz, expandiéndose, y en esta expansión, donde no existe ni tiempo, ni existe un espacio, una pequeña parte empieza a crear y a pensar en qué pasaría si se separara de esta fuente. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿no les ha pasado a ustedes que de repente están, no sé, en su cuarto y se ponen a pensar en todo lo que tienen que hacer? Y de repente en su mente, en su cabeza, en su corazón, ya no están en su cuarto, sino que están viendo al lugar que tienen que ir y ya están en otro lado. Bueno, pues esto le pasa a esta pequeña parte de conciencia y se empieza a sentir incómoda, que empieza a sentir algo que se llama la culpa por sentirse separada de esta fuente, ¿de acuerdo? Entonces, es esta primera en sueño, es como un estar en pensando, ¿qué pasaría si yo me separo? Y le empiezan a llegar miles de ideas y empieza a dar miles de vueltas en esta conciencia y esos pensamientos empiezan a crear mucha desesperación, mucha angustia, pero sobre todo es un miedo y una culpa por pensarse separados. Y ahí es donde surge este sistema de pensamiento dual, que está contaminado por la culpa y por el miedo y comienza a tomar fuerza. En el libro le vamos a llamar a este sistema de pensamiento dual, el ego, ¿de acuerdo? Y está tan cansada esta pequeña partícula de percibirse y de estar metido en lo que está pensando más, sabiendo que, aunque no está separado, pero se imagina que está en otro lugar, que está tan cansado que mejor decide dormirse. Y en este sueño va a crear un Big Bang, va a soñar en el Big Bang. Y en este sueño, él se olvida, esta pequeña partícula se olvida completamente de dónde está. Va a soñar que se crean los mundos, las galaxias, y además de que se fracciona en miles de millones de partículas. Y además, se sueña que aparece en un espacio que se le llama el espacio entre vidas. Y este espacio es un espacio que es atemporal y cuántico, como el todo, pero es un espacio diferente, ¿no? Que es dentro de un sueño que se produjo en una ensoñación, ¿de acuerdo? Ahora, sabe que es un espíritu, pero siente miedo y quiere regresar a casa porque ya no se da cuenta que está dormido. Pero aquí en este espacio atemporal, vamos a decir, claro, son aproximaciones, ¿de acuerdo? Que está un 80% consciente de que es espíritu y un 20% en la duda, en el ego, en ese sistema. Si la sesión se está grabando, Zaira. Ahora, estando aquí, la intención es regresar a casa y recordar qué ha pasado porque definitivamente siente una culpa muy grande por esta separación y se siente separado de la fuente. Ahora, esto es todo un sueño, es una idea de que está separado. Es como cuando yo tengo una pesadilla y estoy soñando algo y creo que estoy viviendo eso. Entonces, en este espacio entre vidas, planea un tercer sueño y en este tercer sueño. Va a escoger un lugar a donde nacer, a donde encarnar. Pero antes de hacer esto, va a generar pactos porque esta partícula aquí se extiende y se expande y se divide en miles de millones de partículas. Y entonces, a cada una de esas partículas se pone de acuerdo y genera pactos. A lo mejor hace toda una historia de lo que quiere hacer y a lo mejor uno va a jugar al decir, yo voy a ponerme de acuerdo contigo cuando nos veamos ahora que nazcamos. Tú vas a ser mi papá, tú vas a ser mi mamá, tú me vas a ayudar a despertar a través, a lo mejor, del amor. Tú me vas a ayudar a despertar a través, a lo mejor, de un divorcio. Y hace pactos y se quedan guardados en estos que llamamos los registros akashigos. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo que venimos a hacer? Es recordar quiénes somos, regresar a la fuente y entonces llegamos a este tercer sueño. Este tercer sueño es un sueño voluntario que tiene el objetivo de despertar, de que nos podamos desapegar de este pensamiento dual para poder volver a casa. Pero hay un detalle muy importante. Cuando aparecemos en ese tercer sueño, nacemos con una amnesia total de quiénes somos. Entonces, es un juego muy interesante porque venimos a recordar quiénes somos con un olvido completo. Pero en este tercer sueño, ya no se invierten las proporciones. Voy a recordar quién soy afo, quién es afortunado, aproximadamente en un 20% lo que es ser un espíritu. Y voy a creer, mi mente, un 80% de mi mente va a ver las cosas desde esta dualidad. Ahora, puse este dibujo del traje de un buzo. ¿Qué sucede? No sé si ustedes han tenido la experiencia de bucear. Pero bueno, cuando uno baja a bucear, uno tiene que poner un traje, una máscara y pues también cargas un tanque de oxígeno. Y además, cuando estás abajo, ¿qué creen? Por eso puse esta foto específicamente así que las cosas se ven muy claritas. Se dejan de percibir los colores porque la luz ya no es igual. Y las cosas empiezan a cambiar de color y entre más profundo vas, todavía está más oscuro. Entonces, las cosas ya no se ven como realmente son. Si yo las puedo sacar a la superficie, no puedo apreciar ni los colores, ni las formas. Y yo traigo unos gogles que no me dejan a lo mejor diferenciar el tamaño real de las cosas. Entonces, cuando estoy yo buceando, yo estoy consciente de que yo no soy ni ese traje de buzo. Y además, antes de bajar a bucear, a mí me enseñan que las cosas, los colores, los tamaños y las formas se van a distorsionar. ¿Ok? Entonces, yo sé cuando estoy buceando que tengo que tener cuidado en las dimensiones, en los colores, en las formas. Y reconozco que el que está dentro del traje es el que es. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros venimos de este planeta, nosotros elegimos nuestro traje de buzo. Y nuestro traje de buzo va a ser nuestro cuerpo físico. Nuestro tranque de oxígeno va a ser nuestra mente. ¿De acuerdo? Pero, ¿quiénes somos en realidad? Lo que está dentro de nosotros es nuestra alma. Que la alma es nuestro espíritu encarnado. Entonces, ¿qué somos? Nosotros no somos el cuerpo, no somos la mente. Somos ese espíritu teniendo esta experiencia. Así como el buzo tiene la experiencia. Y definitivamente percibimos las cosas con un lente diferente. Porque estamos siendo engañados por un sueño que no recordamos lo que es. Y lo que vemos, lo vemos muchas veces distorsionado. Porque estos espejos, este lente de buzo que ve este buzo, está distorsionado por todas las creencias. Está distorsionado por toda la historia del tiempo, el espacio, el lugar en el que nací. Y este proceso de encarnación es la oportunidad de reconocernos en esta dualidad. De verdad, es un reto maravilloso y es muy interesante. En esta dualidad me voy a reconocer, voy a despertar con el objetivo de regresar a casa. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en que este cuerpo va a caducar y yo voy a regresar a ese espacio entre vidas. Si hice mi trabajo bien, pues mi nivel de conciencia lo superé. Y a lo mejor algunas personas van... No, este espacio entre vidas es un espacio de plenitud también, ¿no? Pero muchas personas logran su proceso de ascensión, su proceso de despertar. Y a lo mejor van a tener un nivel de conciencia más elevado es en este nuevo espacio entre vidas, sobre todo separando y haciendo más pequeña el porcentaje de ver las cosas desde este sistema dual. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de comprender que estamos viviendo en un sueño. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El objetivo de esta vida que estamos teniendo es debilitar el sistema de pensamiento egóico. ¿Para qué? Para poder conectar con esta conciencia de unidad, conectar con lo que es el verdadero amor y percibir las cosas con paz y comprendiendo que este es un proceso, esto es un juego y que nada irreal puede dañarme. Pues a este espíritu, nada lo puede dañar. Cuando yo bajo a bucear, a lo mejor puedo trozarme con un coral de fuego. Pero si yo lo tocara, a lo mejor con mi piel, igual sí me lastimaría. Pero ese coral, lo único que va a rasgar va a ser ese traje de buzo. Pero a mí no me va a hacer ningún daño. Ahora, ¿qué cosa sería el despertar? Es que yo pueda conectar con este ser de luz que soy, con esta parte pura que soy, que esa es mi verdadera esencia. Y darme cuenta que nunca me he ido, que estoy completamente dormido y que estoy en casa, que sigo siendo parte de esa fuente divina y que no estoy separado. Y darnos cuenta que nunca hemos salido de casa. Es importante, para poder hacerlo, es importante deliberar toda esa culpa, todo ese miedo, todo, todo eso que pensé a partir de la primera ensoñación. ¿Ok? Entonces, esto es como un, una forma de verlo, de entenderlo. Y ya basándonos en todo lo que dice el libro, vamos a empezar a, voy a comenzar a compartir lo que es, lo que serían los orígenes de la separación. Entonces, tenemos que entender que en la creación Dios se va a extender a sí mismo y va a infundir la misma amorosa voluntad de creación a todo lo que es su creación. ¿De acuerdo? Absolutamente todos nosotros hemos sido creados perfectos. ¿De acuerdo? Y no podemos perder esta facultad. Así como somos, somos perfectos. Y esto que estamos viviendo también es perfecto. Lo que estamos pasando por una experiencia en nuestro cuerpo, a pesar de que podía estar enfermo a nuestros ojos, es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que genera en lugar de la expansión este sistema de pensamiento dual? En lugar de expandirme, el sistema de pensamiento dual lo que genera es la proyección. Entonces, este va a dar lugar solamente cuando yo creo que en mí hay una carencia, que hay un miedo, que hay una culpa. Y voy a suplir la verdad que proviene de esta fuente de luz con todas estas creencias, con todas estas ideas que llegan a través del ego. ¿Sí? Todos los ejercicios que vamos a ir haciendo durante estos 365 días son ejercicios para ir deshaciendo y aprendiendo a disolver toda esa mente egoica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos varias creencias. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Nuestra mente, aunque podamos crear muchas cosas físicas, no es capaz de crear nada de lo que Dios ha creado. Este espíritu, esta esencia que somos, ninguna mente lo puede cambiar. Además, creemos que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Hay cosas físicas que sí se destruyen, pero no es que sean imperfectas ni que sean deficientes, sino son procesos. Y además, podemos creer que podemos distorsionar las creaciones de Dios, incluidos a nosotros. Nosotros, así como somos, ay, por favor, que les quede claro, así somos maravillosos, somos perfectos. Ahora, nosotros todos fuimos creados a semejanza de este Dios, de esta divinidad. Y no existe esta separación. Entonces, vamos a trabajar en eliminar la duda, el miedo y la culpa de sentirnos separados de Dios. ¿Qué es la separación? Es que yo me sienta con miedo. Entonces, voy a desviar mi mente, voy a desviar mi realidad y me enfoco en ese miedo. Ahora, nosotros tenemos este libre albedrío y el libre albedrío es lo que me va a permitir elegir entre percibir desde el amor, desde esta conciencia de unidad o percibir desde lejos. Ahora, ¿qué pasaba en este jardín del Edén? El jardín del Edén es un estado mental en el que no se necesitaba absolutamente nada. Y todas esas mentiras de la serpiente eran falsedades. Es todo lo que, los pensamientos, ¿no? Que te llevan a esta ensonación. Nosotros no tenemos por qué continuar creyendo lo que no es verdad. Aquí puse este comentario que en la Biblia dice que Adán se abatió en un sueño muy profundo. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Adán ya haya despertado. El despertar, este renacimiento, es lo que nos corresponde. Pero para lograrlo, tenemos que empezar a dejar, pero no que sería dejar de proyectarnos. Más bien, vamos a aprender a reconocernos y a utilizar la proyección para poder ver en nuestro interior toda esa culpa, todo ese miedo, todas esas cosas, esas emociones que yo necesito sanar, todos esos juicios. Y a partir de ahí, reconocerme como quién soy y volver a la fuente. Entonces, esta capacidad de extensión, tal como la que Dios tiene, es inherente a cada uno de nosotros. Sin embargo, va a ser posible cuando yo me conecto a través del Espíritu con los ojos del amor, con esta conciencia de unidad que yo me expanda. Si no, yo lo único que voy a estar haciendo va a ser proyecciones. Entonces, les puse esta imagen para que se acuerden que cuando estamos dormidos, que tenemos este sueño, la realidad que estamos viviendo, que nos puede generar mucho miedo, esas pesadillas horribles, verdaderamente creemos que son reales. Pero el miedo es la percepción errónea de que nosotros o que algo tiene la capacidad de usurpar ese poder de Dios. Entonces, nosotros, como no hay absolutamente nada que pueda usurpar ese poder de Dios, es por eso que sí podemos escapar de este miedo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Cuando está oscuro y de repente te prenden la luz para despertarte, o va a amanecer y es la luz y comienza a despertarte. Al principio, esa luz la ves entre tus sueños y poco a poco te va a despertar. Y esta luz que nos va a despertar de nuestro sueño es cuando nosotros aceptamos la expiación. Ahorita voy a empezar a explicar lo que es la expiación. Denme una chance. En unas láminas adelante lo voy a explicar. Y nuestra liberación no se basa en ilusiones. Las ilusiones son lo que nosotros hemos creado desde nuestra mente dual. ¿De acuerdo? Ahora, el conocimiento de la verdad, que es lo que vamos a pedir y vamos a conectar con el Espíritu Santo para poder conectar con lo que es verdad, además de que nos libera, nos va a recordar y nos muestra que somos libres y que siempre hemos sido libres. Entonces, no importa las historias que nos hayamos creado, no importa todas las creencias introyectadas, no importa nada de lo que hemos vivido. Los milagros tienen como objetivo que aprendamos a diferenciar lo que es un error y de lo que es de la verdad. Y es muy sencillo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer dándome cuenta de qué y cómo me estoy sintiendo. Cuando yo me conecto con esa paz, cuando yo me conecto con el amor, cuando yo a pesar de lo que estoy viviendo me siento pleno, entonces estoy distinguiendo la verdad. Cuando me conecto con todas las emociones que me roban la paz, entonces ahí yo puedo distinguir y reconocer que justo estoy viviendo las cosas de una manera diferente. Ahora, la decisión de elegir el botón de la verdad, ¿no? O apretar el botón del error está en cada uno de nosotros y no hay ninguna dificultad, no hay grados de dificultad para los milagros. Los milagros no van a ser distinciones entre si las, entre hay percepciones más falsas o falsisísimas o menos falsas o un poquito más futiles. Por eso, en los ejercicios de esta semana, este, cuando nos dicen no tengo ningún pensamiento, es futil, es porque es eso. O son verdaderos o no son verdaderos. Entonces, aunque uno sea más, a lo mejor a mi manera de ver, pero ahí estoy metiendo juicio, podría llamarle dañino, pero no es que sean ni dañinos ni que no sean malos, ¿no? ¿Son reales o son falsos? Ahora, nosotros somos completamente invulnerables a cualquier expresión de falta de amor. Eso, eso quiero que por favor se les grabe en su corazón. Aunque esta expresión de amor puede proceder de mí misma hacia mí, o sea, aunque yo conscientemente me autodestruya y no me quiera, mi ser, mi espíritu, quien yo soy, no le va a hacer absolutamente nada, ¿ok? Por eso es que dice nada real puede ser dañado. Pero tampoco las expresiones de falta de amor de otros hacia mí o de mí hacia otros puede dañar la esencia divina de cada uno de nosotros. En esto es en lo que se basa de que nada irreal puede ser amenazado. ¿Qué es? Vimos las sesiones pasadas, ¿qué es lo que entendemos como pecado? Como pecado vamos a entender la falta de amor. Entonces, nuestro objetivo va a ser conectar con el amor y comprender que aunque no lo hemos percibido, no lo hemos vivido, vamos a permitir que el milagro nos permita ver el amor en nosotros y conectar, más bien, recordar que eso es lo que somos, que nuestra esencia pura es amor, a pesar de que yo crea que tengo falta de amor hacia mí mismo, si yo soy amor puro en esencia, es imposible que no haya amor. Bueno, ahora la paz es un atributo que se encuentra en nosotros. Si se dieron cuenta, cuando comenzamos la sesión del día de hoy que no estaba, se estaba escuchando las voces con un eco, por más que hubiéramos probado las cosas antes, por supuesto que en ese momento pues me alteré un poquito, o me decepcioné y sentí muchísimas emociones, pero yo puedo regresar a esa paz a través de ejercicios de meditación, a través de conectar conmigo mismo, de respirar y de reconocer que la paz se encuentra en mí, no puedo encontrarla afuera de mí mismo y también, por ejemplo, la enfermedad, aquí se los puse, es otra forma de búsqueda externa de la paz. Vamos a ver en unas sesiones más adelante cómo podemos trabajar con el tema de la salud, ¿de acuerdo? Pero la salud es tener paz interior, ¿por qué? Porque si yo tengo paz en mis pensamientos, yo tengo paz en mis emociones, todo va a mostrar y va a desencadenar un equilibrio en mi cuerpo físico, ¿de acuerdo? Ahora, esta paz también nos va a permitir mantenernos ecuánimes, mantenernos en el centro a pesar de que yo viva una falta de amor procedente de alguien afuera. A mí me puede llegar un hijo a decirme cosas terribles. Si yo me encuentro en paz y yo conecto con mi paz, eso no puede dañarme ni va a mí y la intención es que esas palabras, yo no les dé el poder para que me puedan quitar el sueño. Entonces, vamos a tener una herramienta que se llama la expiación y es la aceptación de los milagros para cuando venga un suceso externo a mí a quitarme o quererme robar esta paz o esa falta de amor de los demás hacia mí o esa falta de amor hacia mí mismo, yo pueda regresar a este centro, a esta paz reconociendo y recordando cuál es mi esencia divina, reconociendo y sabiendo que yo soy amor y en ese momento puedo vivir la experiencia con otra forma, con otra actitud, desde otra perspectiva y comprendo que hay culpas y cosas que tengo que sanar y liberar pero ya no me engancho y sobre todo ya no lo sufro. Ahora, esta expiación es como abrir este tesoro donde se encuentra mi corazón, ¿sí? Por eso puse este dibujo que se me hizo muy lindo. Nosotros estamos buscando muchas veces los tesoros de lo que nos va a traer la paz, lo que nos va a traer la felicidad, lo que nos puede hacer sentirnos plenos en el exterior. Nosotros vamos a encontrar este tesoro que es el amor, que es nuestra esencia en nuestro interior. Ahora, los milagros y la expiación que es la defensa que utilizamos para lograrlos no hay nada que los limite. ¿Qué es lo único que me detiene de lograr esto? Es el miedo. Dice, cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene poder de hacerte daño. Si yo comprendo que mi esencia no puede ser dañada, entonces voy a poder soltar ese miedo y crees en lo que consideras valioso y normalmente consideramos valiosas las cosas externas, las cosas materiales o le damos importancia a cosas que no son realmente las verdaderas y las esenciales que tienen que ver con lo que es el amor y con uno mismo. Ahora, vamos a empezar a observar todos nuestros pensamientos ¿para qué? Para darnos cuenta cuando estamos evaluando erróneamente lo que estamos pensando. Si yo admito pensamientos que proceden desde este sistema de pensamiento dual, por supuesto van a destruir mi paz. y esta paz de Dios va a superar absolutamente todo. Cuando yo estoy desde la paz, cualquier error es incapaz, aunque sea de percepción, no lo va a alterar. Se dieron cuenta cuando estábamos respirando y haciéndole ejercicio, cometí yo errores en esto o a lo mejor le sucedieron muchas cosas en su día, pero al conectar con su corazón y decidir inhalar el amor e inhalar la paz, esa paz no se alteró, al contrario, se expandió y la sintió en ustedes. Ahora, cuando yo estoy conectado con esta paz, cuando yo conecto con mi esencia, absolutamente nada que no procede de Dios me va a afectar. Sé que suena muy mágico, pero es importante que entendamos que cuando yo me conecto con quien verdaderamente soy, cuando reconozco quien soy, absolutamente nada puede dañarme y sobre todo cuando no procede de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Porque me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si llega este, no sé, el perro y me muerde? Eso sí me afecta, estoy sintiendo el dolor. ¿Qué es lo que realmente te duele? Ajá. No es que el perro no sea una criatura también creada por, ¿no? Por esta creación y por la divinidad. Y no es que no, y no es, y pero, entonces no vamos a entender cómo es un castigo de Dios. No, eso vamos a quitar, vamos a tachar todas las palabras que tengan que ver con castigo. Lo que realmente me duele es todo lo que yo empiezo a pensar a partir de esa experiencia que estoy yo viviendo. ¿Qué genera en mí esa mordida? ¿Qué genera en mí esa agresión de una persona cercana a mí? ¿Y qué me digo a mí mismo de eso que sucedió y que estoy experimentando? Todo eso que me digo a mí mismo desde dónde viene. Normalmente viene desde la conciencia dual. Y yo soy quien me acabo haciendo daño generando y conectando con muchas emociones que traigo de manera consciente, pero también con muchas emociones, con muchos dolores, con muchas culpas y con muchos juicios que traigo en mi mente inconsciente y a lo mejor que vengo cargando de toda, de todos mis ancestros o de la historia familiar o de la historia de la nación. Ahora, ¿qué voy a hacer a través de la expiación? Acuérdense que lo que estamos haciendo es que estamos dormidos. Lo que vamos a traer con la expiación es vamos a traer luz a estos errores que nada más son errores de la mente ¿eh? para que para que al darles la luz pueda desaparecer toda esa oscuridad y absolutamente todo físico o no físico que he creado a partir de la aceptación de esa de ese error porque no lo quiero llamar de otra manera. Entonces, estos ejercicios que estamos haciendo cada semana nos van a ayudar a comenzar a negar el error ¿para qué? Para poder conectarlo con lo que es la mente recta para liberar nuestra mente y poder restablecer la libertad de la voluntad ¿la voluntad de quién? La voluntad del padre. Ahora, cuando la voluntad realmente es libre vamos a crear con base en el amor. ¿Qué hacemos cuando nos agreden Lili? Es una pregunta muy importante y muy interesante. Entonces, normalmente ¿tú qué haces cuando alguien te agrede? Lo primero es que observes qué sucede en ti cuando alguien te agrede. Entonces, vamos a conectar y vamos a sentir qué emociones en la sanación a distancia vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué emociones me genera todo eso? y vamos a conectar y podemos pedir ayuda ¿ok? Ahorita voy a explicar en la expiación al Espíritu Santo que nos muestre y que se nos muestre en qué, con qué me está conectando. por ejemplo, a mí, si llega alguien y me dice ¡ay! te ves no sé, te ves con ojos de sapo, te estoy inventando, a mí me dicen con absolutamente nada. Entonces, esas palabras que me dijeron pues, las escucho y las desecho y es como cuando yo escucho el sonido del gong, ¿sí? Yo puedo escuchar un ruido muy fuerte y después deja de sonar. El problema es cuando alguien me agrede suena y yo en mi cabeza ya se fue la persona que me agredió y yo me empiezo a agredir y me sigo pegando y pegando y pegando y pensando y esto no puede parar y me genero un daño. La verdadera agresión es la que me genero yo hacia mí mismo con mis pensamientos. Entonces, lo primero vamos a aprender a parar. Vamos a reconocer qué es lo que está diciendo tiene que ver conmigo mismo. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Y qué voy a hacer? Una vez que me calmo y entró la paz voy a perdonarme. Ni siquiera tengo porque eso sería egoico que perdonar al otro que me vino a agredir. Me tengo que perdonar a mí por estar dándole de golpes a este sonido tan estruendoso. Me voy a perdonar a mí. Me voy a perdonar por todo el daño que me pueda generar el pensar en esta situación. El sentir todas las emociones que yo generé en mí a través de mis pensamientos. Y además voy a pedir que se expieres de la causa y comprender vamos a pedir al Espíritu Santo que expieres de la causa el para qué. Ajá, aquí viene. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de esta agresión? ¿Cuál es la enseñanza? ¿El para qué necesito yo vivir esto? ¿Qué es realmente importante para mí? Entonces me tengo que hacer estas preguntas y vamos a permitir que las respuestas lleguen a ti. ¿Qué tan importante es esto? Definitivamente la importancia es que tú puedas reconectar con tu paz y que te perdones por todo el daño que te haces de todo lo que te pasa en tu mente. Si te llega a ti a agredir un hijo y esta noche no puedes dormir por todo lo que te dijiste en tu mente de lo que dijo esta persona ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que perdonar por lastimarme tanto en repetirme y repetirme y repetirme tantas frases y ponerme a pensar quién sabe cuántas cosas del porqué de dónde vino por qué sucedió qué fue lo que yo hice en qué me equivoqué en qué se equivocó quién es el culpable nos hacemos unas historias horribles generamos cosas tremendas y nada más estamos latigándonos y lastimándonos ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito ¿qué es lo realmente importante? Nuestro propósito es encontrar y reconectar con nuestra paz y esto ¿qué me va a traer de enseñanza? me va a traer una oportunidad para liberar una culpa o liberar un miedo normalmente hay dos cosas que yo necesito sanar a partir de las experiencias que yo tengo con los demás una es la culpa y la otra es el miedo esas son las dos cosas que generan que florezcan todas las otras emociones ¿sí? y lo que hacemos es una vez que me perdono tener toda esta situación en manos del Espíritu Santo para que él nos traiga la luz lo lleve a la fuente yo pueda percibir esta situación de otra manera eso en pocas palabras es el proceso de la expiación entonces estuvo perfecta tu pregunta Lili la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que nosotros hayamos inventado la expiación es parte de la divinidad es un principio que estaba en vigor mucho antes de que esta comenzara porque el principio fue el amor y la expiación es un acto de amor entonces yo a través de la expiación estoy trayendo amor a esto que estoy viendo como una agresión antes de la separación los actos eran innecesarios esos actos de expiación porque no existía esas creencias de tiempo y espacio ni de separación ahora si yo no acepto la expiación en mi vida si yo la rechazo tampoco me puede dañar en absoluto pero es una herramienta que este curso de milagros pone en tus manos para que puedas liberarte de todo lo que te duele de todo lo que te hace sufrir y que puedas empezar a deshacer y generar paz en esas causas profundas de sufrimiento en tu vida la expiación lo único que puede hacer es sanar y la expiación al final de cuentas va a ser la lección final para todos porque vamos a traer luz a lo que nosotros percibimos y a lo que somos la luz justo como dices la luz deshace las tinieblas porque te muestran que realmente no existen exacto esta frase la amo y no sé por qué no la puse esa lámina en la presentación de hoy la culpa y el miedo se me presentan cuando me siento agredida sí blanca y la raíz de esta culpa y de este miedo comienzan desde la primera ensoñación puede decirse que la expiación es entregar al Espíritu Santo sí Claudia yo voy a necesitar un poco la mediación del Espíritu Santo porque lo único que voy a hacer es voy a pedir que se traiga la luz que se encienda que se purifique todo eso quisiera quitar el miedo pues vamos a entregarlo lo único que tienes que hacer es así con toda tu intención con todo el amor primero perdonarte por ese miedo que sientes pedirte perdón y liberar perdonándote por sentirlo ya que te perdonas decirle al Espíritu Santo te entrego todo este miedo para que sea expiado muéstrame la luz de esta situación ojo muchas veces nosotros pedimos la visión del amor la misión perfecta a veces te llegan las ideas y ves las cosas claras en el momento a veces este proceso de la expiación puede tardar hasta tres días no por nada la resurrección se dio en tres días pero bueno ahí es algo más profundo que otro día tocaremos el tema pero puede ser que tardes a lo mejor hasta tres días a poder percibir las cosas de una manera ténganse confianza y de que cuando ustedes deciden expiar algo lo van a ir expiando ahora muchas veces cuando yo decido expiar algo a lo mejor no hay solamente un miedo sino a lo mejor hay un miedo más profundo abajo de ese miedo entonces a lo mejor voy a tener que ir quitando capas y capas y capas hasta llegar a ese miedo o esa culpa que están en el fondo y vamos a recordar bueno filiación es el reconocerme como hijo de Dios es comprender que la perfección no tiene grados entonces así nosotros somos perfectos y lo que estamos viviendo es perfecto y vamos estamos pasando un momento de evolución y vamos a ir corrigiendo esos errores y los pequeños tropiezos y les digo pequeños porque les pido que a partir de hoy vean las cosas como pequeños tropiezos las experiencias que hemos vivido son las oportunidades para poder ir hacia adelante ahora la expiación va a ser la forma en que yo voy a liberar el pasado mediante y voy a estar avanzando ok va a desvanecer todos los errores es muy interesante por ejemplo cuando comparto las terapias de sanación y hacemos todo este proceso ya de manera individual normalmente hay algo que se llama el hilo de Ariadna encuentras una situación por la que estás viviendo pasando hoy empieza a ver como hay un hilo conductor que tiene que ver con tu pasado que tiene que ver con tu historia personal aunque hoy lo estás viviendo esta situación que estás viviendo hoy va a permitirte conectar a través de este hilo con todo eso y sanar desde la causa que generó todo esto parece mágico justamente por eso es un milagro pero nuestra verdadera protección de que nada puede dañarme es la expiación porque a pesar de algo tremendamente difícil que yo viva puedo entregarlo a la luz entregarlo al amor y sanarlo y generar paz en mí esto es la enseñanza del curso de milagros aprender a sanar aprender a liberar y ver cualquier situación cualquier problema desde los ojos del amor ahora vamos a revisar estas lecciones que vimos esta semana de la 8 a la 14 no sé si tuvieron dudas esta vez casi no me escribieron nada en el grupo de Face como para ver dudas Elizabeth qué bueno que te quedó más claro alguien tiene dudas este de todas maneras este proceso de expiación por eso les me gusta compartir la sanación porque ahí justo lo que estamos trabajando es la expiación y los voy llevando a través de diferentes ejercicios a conectar con lo que el día les les traiga a su mente qué es lo que vamos a liberar de acuerdo ahora esta semana trabajamos de la lección 8 a la lección 14 vamos a hacer un repaso rapidísimo para ver qué pasa cuando vimos la lección 8 que las 7 este decíamos que no estoy viendo las cosas como son me doy cuenta y la lección aquí era mi mente está absorbida por pensamientos del pasado lo que yo les decía que yo puedo entender lo que es algo no esto si es la primera vez que lo veo pues yo digo ay esto es un plato entonces ya aprendí en el pasado que no que es un instrumento de sanación ok pero también yo voy a ver a las personas a partir de las experiencias pasadas si hay personas con las que me la he pasado increíble muchas veces lo voy a ver y lo voy a ver con alguien que me agrade pero a lo mejor si yo veo a alguien este que me ha generado mucho dolor mucha tristeza aunque en ese momento sea un momento diferente a mí me va a traer el recuerdo de ese momento pasado que dice a mí me se me cruzaron los dos cursos de milagros y el de agradecimiento estuve ok estuve muy molesta toda la semana después con el de agradecimiento me sentí mejor y me ha costado mucho trabajo el curso ok varios agradecidos han sido pesados a ver es que no no me pusiste tu nombre por eso no puedo dar a referirme a ti porque dice Excusative College entonces que te quiero decir cada uno los voy a invitar yo voy a ir compartiendo para tener un orden las lecciones uno por uno como les dije en un principio las lecciones no son fáciles porque están matando a nuestro ego así tal cual acabando con la conciencia dual y nuestro ego se va a revelar y no lo va a permitir entonces por eso hay muchas lecciones que van a resultar difíciles poco lógicas pero como vayamos avanzando vamos a ir comprendiéndolas entonces yo les pido que tengan un poquito de paciencia con ustedes mismos nada más justo lo dice el curso a lo mejor muchas ideas las vas a querer rechazar y si se fijan dice que a lo mejor hay cosas que ni siquiera vas a aguantar repetirlas por un minuto haz tres repite las veces las cosas dos o tres veces es más no te digo que una dos veces y suéltala y no te enganches con lo que es date cuenta de qué es lo que sientes de dónde está esa resistencia y al día siguiente poco a poquito vamos a ir encontrando la luz nosotros estamos trayendo luz a un espacio muy oscuro pero si a lo mejor le traigo un un cerillito muy pequeño en un cuarto muy grande entonces me tengo que ir acercando para poder ver todas las cosas como realmente son y a pesar de que me acerque no voy a ver todo como si estuviera completamente todo encendido entonces ténganse mucha paciencia ahora las clases pasadas acuérdense que están grabadas están los enlaces para que cuando tengan tiempo los puedan ver y ténganse mucha paciencia con las lecciones de verdad si son un reto y cada quien vaya a su ritmo si a lo mejor una lección no la pude hacer hoy no pasa nada no me voy a tardar bueno pocas veces yo tengo muchos años haciendo este curso solamente una vez lo hice en los 365 días los demás son ocho más los demás 11 años que he estado haciéndolo nunca he acabado bueno una sola vez en los 365 días entonces se los comparto para que comprendan que hay muchas resistencias nos vamos a ir poniendo muchas resistencias a mí me ayuda a compartirlos porque me estoy obligando a hacerlos a fuerza diario y esta vez voy a acabarlos en los 365 días sí y bueno poco a poquito a ver María Belén qué dices gracias Gina por poner tu nombre hay muchos problemas en casa pienso que todos están muy molestos en casa celosos enojados tristeza ok fíjate aquí me estás escribiendo algo dices pienso que todos están ok eso es una percepción de lo que tú crees que están como están ellos no es lo importante vamos a conectar qué es lo que me genera el ver porque yo soy quien lo está viendo qué es lo que genera en mí esa percepción y lo conecto conmigo mismo ok y voy a conectar con esta emoción del enojo voy a permitirme sentir todo ese enojo ahorita si quieres hacemos el ejercicio tú hazlo con este tema Belén María Belén y lo que vas a ir haciendo es vas a respirar vas a sentir todas las emociones que esta situación te está trayendo y vamos a entregar a la expiación para que puedas verla de una manera diferente para que no y para tu cabeza cada vez que pienses lo que ellos tú crees que ellos están pensando y lo importante es que tú te mantengas en tu paz Inés gracias Rocío muy claro el tema me está ayudando mucho tuve problemas con mi internet ay qué bueno que ya se se solucionó ok bueno entonces la lección 9 nos dice no veo nada tal como es ahora y precisamente o sea por ejemplo este ejercicio de este día está muy confuso muy extraño como que pues si yo estoy viendo que no tengo muchas cosas aquí bueno mi reloj no estoy viendo o sea este reloj como que no lo estoy viendo tal como es ahora claro que sí estoy viendo que es un reloj es más hasta lo puedo sentir eso es lo que diría tu ego ok lo único que se te piden estos ejercicios es que tú repitas no veo este reloj tal como es ahora aunque yo no entienda no pasa nada acuérdense que es un proceso de desaprender eso que decía en las láminas anteriores voy a empezar a negar el error yo creo que las cosas son como las veo y como las siento como las percibo poco a poco vamos a empezar a percibir las cosas más allá de la parte material de la parte física y empezar a conectar y con la esencia de las demás personas conectar hasta con la esencia de las cosas de las plantas de los animales y empezar a ver destellos de luz alrededor de las cosas pero esto todo es un proceso ténganse de verdad mucha mucha paciencia y confíen confíen porque por algo están estructurados los ejercicios así ahora esta lección número 10 dice mis pensamientos no significan nada obviamente este ejercicio te mete muchísimo ruido porque como no le voy a dar significado a lo que yo estoy pensando claro que si yo me pongo a usar la razón me voy a poder otra vez a generar miles de miles de ideas acerca de que mis pensamientos si tienen significado desde donde es desde donde no tienen significado a ver si hemos ido comprendiendo lo que sucede es que no tienen un significado porque mis pensamientos están relacionados aquí les voy a explicar el porqué están relacionados a ver las cosas y a pensarlas desde esta conciencia dual y eso no es algo real eso es lo que significa que no tengan significados ¿de acuerdo? pero en mi cabeza en mi mente en mi razón yo sí le doy significado a las cosas le doy significado a mis pensamientos pero en realidad no hay significados y entonces cuando yo tengo pensamientos sin significados o sea pensamientos que vienen desde el contexto dual voy a estar viendo cosas a partir de la dualidad voy a estar viendo esos enojos esos celos a tristeza en lugar de ver el amor eso es lo que yo voy a estar viendo eso significa ver un mundo significado sin significado un mundo sin significado es un mundo que carece de amor una experiencia que carece de amor ahora aquí me adelanté al decir eso porque un mundo sin significado engendra temor el temor es lo contrario al amor obviamente me va a dar miedo pensar que las cosas no tienen significados y lo profundo de todo es lo que está más allá en esas entrañas de nosotros que tenemos que liberar son todos estos miedos a nuestra mente a nuestro ego no nos gusta pensar que no podamos controlar y determinar cómo tienen que ser las cosas y creamos reglas creamos sistemas de pensamiento creamos teorías queremos explicar absolutamente todo y esa ha sido la historia de la humanidad a ver no es que esté bien y que esté mala acuérdida que no vamos a juzgar nada más tenemos que comprender que nosotros tenemos que conectar para ver lo que es la verdadera realidad con los ojos del amor desde el corazón y con esta conciencia de unidad comprendiendo que todo es parte de mí y me genera disgusto ver que el mundo no tiene significado entonces a mí me molesta por eso es que conecto con este enojo me molesta ver un mundo con problemas me molesta ver a lo mejor la pobreza me molesta ver carencias me molesta ver diferencias sociales me molesta los partidos políticos me molesta el gobierno me pueden molestar muchísimas cosas pero cuando yo estoy viendo el mundo como algo enloquecido y estoy disgustado porque veo que a lo mejor mis hijos no se comportan como yo quiero o que mis padres no se comportan como yo quiero o que mi hermana hizo las cosas de una manera diferente o hizo las cosas en una forma de tiempo que como yo hubiera esperado ¿con qué me estoy conectando? ¿con la conciencia dual o con la conciencia del amor? entonces ese es el problema yo estoy viendo las cosas desde ese ego y eso es lo que me molesta ahora dice lo que crees lo que carece de significado no es ni bueno ni malo eso es importante que lo entendamos acuérdense que tenemos que aprender a liberar el juicio el que yo me pueda molestar y de repente ver las cosas desde esta perspectiva de mi ego que veo en mi casa estos celos este enojo y estas tristezas por todos esos problemas que yo también soy los que lo veo son una oportunidad para poder expiar y traer el amor a mi vida y además compartirlo con los demás y esta lección 14 que es la que nos tocó hoy nos va a traer un poquito más de calma y de paz porque los ejercicios de esta semana por supuesto que nos metieron en jaque al generar a lo mejor hasta temor en nosotros mismos pensando que las cosas no tienen significado y la aberración de pensar que las cosas no tienen significado por eso les pido que escuchen siempre la explicación del miércoles para ir dándole sentido a las cosas por eso es que este curso es más fácil hacerlo cuando no tienes ese contacto con tu fuente con tu maestro interno que poco a poco te va a ir guiando hacia la verdad y a comprender cada una de las lecciones pero es importante hacerlo en grupo para poder entender esta experiencia que estoy viviendo que tengo que aprender de esto cuál es el propósito y definitivamente aunque mis pensamientos yo los vea de una manera y no tengan significado la realidad es que Dios no creó un mundo sin significado y las guerras aunque parecen reales las agresiones aunque parecen reales esos desastres esta pandemia no son reales qué quiere decir son parte de un sueño lo único real es el amor y es vamos a ir ganando y aprendiendo a tener la habilidad de poder percibir la realidad y aprender a ver el amor detrás de todas las cosas ese es nuestro propósito ese va a ser nuestro objetivo entonces es algo que nadie nos ha enseñado por eso les pido que se tengan mucha paciencia y que tengan esa constancia y esa determinación de hacerlo porque les va a revelar la luz al final de estos 365 días pero quédense con esta idea que sana toda la angustia de las ideas anteriores Dios no creó un mundo sin significado entonces todo ese temor todo ese enojo no es real voy a leer sus comentarios a mí me ayudó mucho escuchar el audio de la lección dos o tres veces en el día tomando el tiempo del audio para cerrar los ojos y meditar un rato después de que la segunda de escucharlo me hace sentir tranquila y en paz gracias y bueno pues justo fue como darles el pequeño ejercicio es que bueno que si les está sirviendo se me ocurrió me nació compartírselos así con esa pequeña meditación para ir comprendiendo un poquito más de acuerdo o sea es normal si estamos enojados o nos molestamos claro que sí Gina es es normal es parte de de la experiencia humana el vivir absolutamente todas las emociones vamos a vivir la alegría vamos a vivir el enojo es normal y lo importante es que empecemos a quitarle el juicio de verlo como algo malo o verlo como algo bueno ok ok voy a reconocer no voy a esconder y voy a reprimir este enojo voy a sentirlo y poco a poquito le estoy metiendo muchas ideas también que son como de mindfulness ok y de conciencia plena este si yo estoy enojada que tengo que hacer con este enojo vamos a quitar toda la causa eso no va a importar yo voy a percibirme como me siento y conectar con este enojo sin reprimirlo sin negarlo sin esconderlo puedo a lo mejor yo irme a un lugar para poder vivirlo lo vivo lo siento y va a ser el mismo proceso del enojo que el sonido del gong o que el pensamiento o la agresión que vino a ser alguien lo voy a sentir ¿no? como aquí voy a escucharlo aquí yo escucho y después desaparece eso va a suceder con el enojo lo voy a sentir lo voy a reconocer lo voy a aceptar en mí sin juzgarlo así vivo esto es enojo y no me engancho lo suelto y solito como el sonido de este gong va a ir bajando de intensidad y lo voy a ir liberando lo que tengo que cuidar es evitar engancharme con pensamientos que empiecen a alimentar ese fuego del enojo y me empiecen a dañar entonces lo único que tengo que decir es si de repente ya me caché que estoy alimentando con más pensamientos ese enojo es parar por eso empecemos a tener conciencia de en qué estoy pensando todos estos ejercicios los van a estar trayendo y parar en diferentes momentos del día a reconocer y recordar en qué están pensando y después perdonarnos perdonarnos por enojarnos porque es normal es parte de mí lo perdono ya me perdono y se acabó si siento que es algo más profundo que trabajar puedo pedir la expiación y encontrar el aprendizaje detrás de todo eso pero depende del enojo que estemos hablando de acuerdo bueno pues vamos a parar aquí para darnos cinco minutos para ir a la sanación a distancia alguien tiene alguna otra duda algún otro comentario cómo se están sintiendo con los ejercicios si vamos haciendo los ejercicios constantemente pero nos saltamos un día nos regresamos es importante esa pregunta Gina no se salten ningún día o sea si a lo mejor hoy es día o sea ustedes hicieron el día 11 y se les fue a hacer el día 12 el día 13 y el día 14 no tomen el 14 no pasa nada que el grupo o que yo todos todos bueno no no quiero decir eso porque voy a estar la voy a co-crear si alguno se atrasa no pasa nada el día que lo retome lo tomo en el día 12 ajá pero aquí está el chat recordándole aquí está los miércoles recordándoles que no vamos a desistir si yo quiero subir esa montaña ok lo que yo voy a hacer es voy a ir caminando si en algún momento me paro me puedo parar puedo descansar tomar aire y continuar en donde estoy no voy a querer brincar y hacer un brinco porque me voy a perder algo importante de acuerdo este vamos a comenzar y vamos a tomar la vela vamos a programarla acuérdense vamos a poner nuestra vela en la mano no dominante con nuestra mano derecha quitamos paquetes energéticos y vamos a poner la mano al frente y vamos a activar nuestra vela como generador plasmagnético con el paquete energético esta vela esta programada cada quien poca su intención de todas las personas que estamos en el taller de este curso de milagros y las intenciones particulares de cada uno de ustedes así como todas las personas que tengo en esta lista que ya me mandaron previamente vamos a intencionarla el día de hoy vamos a pedir vamos a dar gracias porque vamos a traer luz a través de la expiación para liberar todo el dolor para liberar los miedos para liberar la culpa y sobre todo liberar esa creencia de la carencia para que nos podamos percibir como ese ser de luz que somos llenos de amor y la abundancia la aceptemos en nuestra vida reconociéndonos merecedores reconociéndonos como esos hijos de Dios recordando nuestra ciencia recordando quienes somos y de esta manera podamos manifestar y podamos vivir con bendiciones con salud desde la paz pero sobre todo en armonía y abundancia con nosotros y con todo lo que está a nuestro alrededor que esta luz pueda disolver esa oscuridad en lo que ustedes hoy ven como problemas para que resplandezca y solamente vibre en el amor vamos a dar las gracias vamos a encenderla para traer luz a nuestra vida y mientras piensen esta situación que le quieran traer luz a su vida que quieran expiar para trabajarla con ella ¿qué es? ¿qué es? esta situación que hoy es mi intención sanar ¿cuál es esta situación que hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que me ayude a expiar y a liberar? teniendo esto claro vamos a a comenzar los invito a que tomen una postura cómoda que sus pies no estén cruzados si están sentados que su columna vertebral esté derecha su cuello alineado pero de una forma cómoda ¿de acuerdo? ahora cierran sus ojos y permitan que mi voz los empiece a quedar en este proceso vamos a entregarnos al amor para poder liberar esto que hoy te ha perturbado tu paz una manera de poder conectar con esta paz es haciendo consciente mi proceso de respiración te voy a pedir que de forma consciente empieces a observar cómo es tu proceso de respiración quiero que sientas cómo entra el aire a tu cuerpo cómo lo recibes y qué haces cuando exhalas qué sucede en ti qué movimientos se generan en tu cuerpo percibe qué sensaciones hay en tu cuerpo cada vez que inhalas y cada vez que exhalas sin juicios con aceptación acepta la forma en la que tu cuerpo se mueve acepta este aire lleno de nutrientes que te conecta con este amor y permite que a través de este proceso de la respiración observándola y sintiéndola puedas comenzar a conectarte con este todo quiero que reconozcas cómo te nutres con el todo a partir de este aire y también entregas parte de ti cada vez que exhalas vamos a pedir la presencia de Dios Padre de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de todos los guías de cada uno de ustedes de sus ángeles de la guarda de los arcángeles vamos a dar las gracias al arcángel Miguel por proteger este espacio por liberarnos de esos miedos que hoy no nos puedan permitir o que nos han detenido en el avance de este despertar vamos a liberarnos de esos pensamientos vamos a entregar todos esos pensamientos y todo este miedo que proviene de conectarme con esta conciencia dual y para empezarnos a liberar y a reconocer esto vamos a inhalar profundamente por la nariz lleven el aire al estómago al pecho que sube el aire hasta su coronilla retengan retengan un momento y exhalen suavemente esta vez lo vamos a hacer por la nariz suelten todo liberando toda resistencia ahora vamos a inhalar por la nariz suavemente llenando de aire el estómago que se expande el aire en su pecho en las coronillas hasta la coronilla sube el aire y ahora sí exhalen por la boca de una manera fuerte inhalen lentamente llevando el aire al estómago al tórax al pecho que sube el aire hasta su garganta llegando hasta la coronilla retengan y exhalen ahora respiren inhalando y exhalando de manera natural conectando con esta paz y buscando la armonía dentro de cada uno de nosotros vamos a inhalar voy a invitarlos a que conecten con el Espíritu Santo denle la bienvenida y las gracias al Maestro Jesús que está aquí a nuestro amado Padre Celestial y aquí le vamos a pedir vamos a pedir que se nos muestre que vamos a traer a nuestra mente esa situación ese problema esa angustia ese enojo que hoy quiero yo sanar y que quiero liberar traigan a su mente ese momento y vamos vamos a contactar con ese instante con ese momento con eso que ya no es este instante vamos a darnos cuenta que es un momento en el pasado nos vamos a permitir ir a ese lugar con esa gente con esas personas con ese problema que hoy me está dando la oportunidad de ver desde los ojos del amor quiero que observes el lugar en el que estás quiénes están qué personas están dónde estás cómo es este lugar visualiza los objetos la ropa qué escuchas qué te dices a ti mismo qué frases que escuchas o qué es lo que ves que te genera estrés que te genera dolor que te genera sufrimiento y date cuenta de todas las emociones que estás sintiendo a partir de esta situación reconócelas y permítelas sentirlas permítete vivirlas qué hay dentro de ti qué sientes todos esos pensamientos con qué sensaciones te conectan vamos a pedirle ahorita al Espíritu Santo que te muestre la causa si no te llega a la mente no pasa nada cuál es esa causa de dónde viene todo esto cuál es ese verdadero dolor cuál es esa creencia que me está lastimando estos pensamientos de ese instante a dónde me llevan en mi historia en mi pasado o a lo mejor en la historia familiar con qué otras personas me conectan cuál es esa herida que esta situación hoy me está invitando a sanar quiero que veas con aceptación todas estas sensaciones en tu cuerpo y localices si hay algún lugar en tu cuerpo donde sientas tensión molestia o dolor ocasionado por traer a este momento todos estos recuerdos vamos a inhalar y a exhalar y vamos a darle las gracias a estas emociones porque nos permiten conectar nuestro inconsciente con nuestro consciente y vamos a solicitar que todas esas causas inconscientes se nos sean mostradas cuál es el propósito de todo esto que puedo ver con qué me conecta todo este dolor todo este enojo esta preocupación estas molestias esa incertidumbre esta carencia esta situación voy a perdonarme voy a perdonar todas estas sensaciones en mi cuerpo y comprendo que no pueden dañarme reconozco que no pueden dañar mi esencia y permito que así como el sonido se puedan liberar si te se hace más fácil imagina como un rayo de luz color violeta empieza a sanar y a liberar todo eso que hoy estás sintiendo y un rayo color verde apacigua y calma todo el dolor todo el sufrimiento y envuélvete con estas luces de colores quiero que conectes con tu corazón con esa luz que está ahí y que veas como se expande y esta luz con estas otras luces exteriores van a empezar a elevar tu frecuencia para poder disolver en tu cuerpo físico estas sensaciones aceptándolas liberándolas y entregaselas con mucho amor al Espíritu Santo vamos a entregarle toda esta causa que se nos muestre esos juicios esas condenas que alguna vez hicimos o no hicimos aunque fuese de manera inconsciente hacia un hijo de Dios que Dios no hubiera hecho que fue lo que yo juzgué lo que yo culpé o lo que yo condené de un hijo de Dios de la forma en la que Dios no lo hubiera hecho ya sea a mí mismo hacia una situación o hacia los demás que fue lo que yo no acepté de la manera en la que Dios lo hubiera aceptado que fue lo que no hice o lo que hice que fue lo que me permití o no me permití hacer todas estas causas todos estos juicios toda esta condena toda esta molestia todo el miedo que hay atrás vamos a entregarlo al amor y vamos a llevarlo junto con el Espíritu Santo con el Padre quiero que veas como esta luz va a sanar va a liberar va a purificar todas estas causas no hay nada que tú tengas que hacer la divinidad el Padre aceptándote como eres lo hace todo y hoy te recuerda que no hay nada que perdonar que todo es un sueño que estás bien que nada te ha dañado solamente recuerda quién eres y permite que esta luz disipe las tinieblas las tinieblas que ves con tus ojos físicos permite que esta luz abra tu corazón para vivir y recibir el amor solamente acepta el amor en tu vida acepta esa realidad de que tu esencia es amor y que nada ni nadie puede dañarte ni tú mismo con tus pensamientos puedes dañarte porque tu ser permanece intacto cualquier creación de la mente tu esencia es amor y como ese amor vamos a expandirlo y vamos a llevarlo a tu realidad que has creado en este sueño vamos a dar las gracias por despertar a esta visión de amor y nos perdonamos completamente y acepto y me perdono todos los errores del pasado toda la forma en la que yo vi las cosas y me doy las gracias por entregar todo esto por liberarlo y por mi decisión de decidir ver a través de los ojos del amor hoy ya no quieras comprender hoy atrévete a sentir sin razonar lo que es el amor y experimenta esta unión con el espíritu vamos a unir nuestros corazones vamos a unirnos y vamos a compartir este amor te invito a que visualices como este amor desciende en forma de luz y entra por tu coronilla y se expande en todo tu ser y vas a inhalar expandiéndola sanando tu físico tus emociones tu mente devolviéndote tu paz y desde esta paz ahora desde tu corazón irradia este amor multiplicado primero a todos los que estamos en este grupo vamos a compartir este amor vamos a darnos las gracias y observen imaginen como estamos todos tejiéndonos a través de rayos de luz que nos unen nos fortalecen y nos dan esta certeza y esta fortaleza y esta perseverancia para poder hacer este curso y para poder vivir una vida desde la paz y ahora vamos a usar el amor de todos vamos a unirnos para compartir el amor unido y llevar esta luz esa sanación y esta paz a todos nuestros seres queridos en este círculo van a poner dentro de este círculo sus casas sus familias sus trabajos sus mascotas su colonia su ciudad vamos a poner a este planeta tierra y vamos a vernos como todos nos envolvemos con esta luz que nos conecta y nos recuerda que no estamos separados y llenándonos de luz aceptándola en este momento nos liberamos todos vas a inhalar y al exhalar percibe como se suelta toda esa culpa y como liberas todos esos miedos confía 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 en este proceso confía en este proceso del amor que es perfecto y recuerda que todo tiene su tiempo y su momento perfecto desde esta paz y desde este amor te recuerdo que eres amado te recuerdo quien eres 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 este espíritu eres esta parte divina y hoy recuerda que estás en casa que este despertar sea a través del amor y puedas compartir esta luz con tu familia con muchas generaciones más vamos a ir inhalando y exhalando vamos a dar gracias por todo este amor que hemos recibido por esta sanación por esta paz y van a inhalar y van a sentir esta gratitud de tener el amor de conectar con el amor y de conectar con esta paz agradezcanse y gocen como entra el aire y como se conectan con ustedes mismos con su esencia con su espíritu con su paz y con el amor comprometanse a amarse más y vamos a recordar mi esencia es amor yo soy amor hoy acepto amarme y ser amor comprendo que a pesar de todo me amo profundamente pues el amor no necesita ninguna sanación simplemente necesito reconocerlo recordarlo vivirlo y saber que es parte de mí que vive en mí y que está en mí ya no necesito buscarlo afuera hoy lo he encontrado dentro inhala exhala dando gracias sintiendo el amor expandiéndolo más y vamos a ir regresando a este momento presente quiero que inhales y exhales con una sonrisa en tu rostro quiero que inhales y exhales gozando tu proceso de respiración y quiero que inhales y exhales dándote gracias por ser quien eres siente siente tu cuerpo siente el lugar en el que estás puedes pasar saliva saborearla mover un poquito tus dedos de las manos tus dedos de los pies y cuando acabas de escuchar este sonido lentamente abre tus ojos como se sienten bueno pues quiero darle las gracias por estar aquí gracias a los que hicieron sus depósitos del taller como donativo voluntario pero sobre todo gracias por permitirme compartir todo este amor toda esta sabiduría todo este conocimiento que hoy la vida nos da la oportunidad de vivir y cambiar la forma en que percibimos las cosas entonces que tengan una noche muy linda descansen cómo se sintieron los invito por favor a que dejen sus experiencias que digan me vayan contando cómo se sienten en el grupo no quiero abrir el grupo de whatsapp para que estén escribiendo para evitar que se pierda la información importante pero en el grupo de facebook pueden poner sus comentarios sus dudas yo los leo estoy al pendiente todos los días reviso el face reviso cuando alguien pone algo por supuesto que estoy al pendiente pero compartamos en ese grupo las enseñanzas los aprendizajes y cómo se van sintiendo de acuerdo muchísimas gracias y que pasen una noche maravillosa no Gracias por ver el video.